Colombia es el único país del mundo donde puede suceder que quien investiga a Odebrecht y al Grupo Aval, que es socio de Odebrecht, es un fiscal, el doctor Néstor Humberto Martínez, que a su vez ha sido contratista tanto del Grupo Aval como de Odebrecht. Esto, repito, no puede suceder sino en Colombia. Esto lo denunciaré, lo señalaré en el debate de este martes en el Senado. Odebrecht